Será el próximo sábado cuando se entreguen más de 400 tarjetas BANCEFI con los recursos para la reconstrucción de las viviendas de Infonavit. Así lo dio a conocer José Luis Galeas Iberra, alcalde de Atlixco, durante una reunión con afectados que sostuvo la tarde de este lunes. Y es que los recursos llegarán de dos formas, una para el edificio que presentó daño parcial y para los que presentan daño en total. Va a entregar el sábado, 9 de la mañana, por edificio, por departamento. Esperemos que para ese día estamos obligados a tener, o antes, el papel, el contrato. BANCEFI trae su contrato, ese es un contrato aparte, para la cuenta. Los documentos, los documentos que cada quien debe de tener. El documento es el que quedó registrado en el folio, en el folio, abusados. Esa es la persona que tiene que venir a firmar contrato con BANCEFI. Si tienen algún problema, desde hoy vayamos previniendo. Para daño parcial, se presume que llegarán de $25.000 a $40.000 pesos del Fondo de Desastres Naturales, conocido como Fonden, y de forma adicional se sumará la aportación del gobierno del estado y del municipio. Y para el caso del daño total, se le depositará en tanto y cuanto la constructora presente avances de la obra. Es para reconstruir su vivienda. Por otro lado, El alcalde José Luis Galeazzi invitó a las personas que recibieron el recurso del seguro de vivienda que contrató el Infonavit a sumarlos con quien este sábado recibirán el dinero y se termine el proceso de trámite para iniciar los trabajos de reconstrucción lo más antes posible. Además, alertó a los beneficiarios a no destinar dinero en otros gastos, pues dijo son recursos públicos y puede haber consecuencias ilegales. Por último, para las personas que deseen poner en regla sus documentos, el alcalde se comprometió a instalar un módulo del registro civil en la unidad habitacional que brindará atención durante esta semana para que los beneficiarios que lo requieran regularicen sus documentos.